Yo soy pueblo, y el ejército no puede contra el pueblo, por eso los ejércitos no pueden contra mí, y de ellos me río, porque los manda la ley, que no es ley, porque es de los hombres, y los hombres son iguales, sin ley, porque la ley es divina, y por la divinidad se rige, por lo que me rijo yo, y por lo que me río, por eso los ejércitos no pueden contra mí, porque soy pueblo, y la divinidad es mi ley.